Con la participación de autoridades ambientales, empresas privadas, cuerpos de bomberos de San Gil y algunos que otros sanjileños, se llevó a cabo la jornada de limpieza del río Fonse y la quebrada Curití. La administración municipal, en cabeza del doctor Ariel Fernando Rojas, la Secretaría de Desarrollo Económico y el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA, se está llevando a cabo una jornada de limpieza en las riberas de la quebrada Curití y el río Fonse, todo esto con el fin de descontaminar esta fuente hídrica que es de suma importancia para nosotros los sanjileños. Tenemos puntos estratégicos que venimos desde la Milagrosa, desde la Milagrosa al Huasca, el puente Ragonesi, nos venimos hasta el Gallineral, posteriormente del puente principal hasta el puente de la 15. La actividad duró toda la mañana de este viernes 22 de marzo, encontrando gran cantidad de basuras de todo tipo. Bueno, en esta jornada hemos encontrado llantas, hemos encontrado ropa, hemos encontrado botellas plásticas de vidrio, bolsas, entonces es pañales, entonces esto evidencia que no falta la persona que no tiene cultura y viene y trae la basura de su casa y la bota aquí a la quebrada sin que se le genere algo de escozor, ¿no? Eso es una persona que quiere decir que no quiere el medio ambiente, que no se quiere al mismo, no quiere a su familia, no quiere el futuro para sus hijos, entonces cometen estos hechos que la verdad generan es mucha contaminación a estas fuentes hídricas, las cuales pues debemos cuidar, ¿no? Entre todos los sanjileños debemos propender por cuidar nuestras fuentes hídricas, por protegerlas de todas estas personas inescrupulosas que vienen y arrojan sus residuos en estos sitios. La autoridad ambiental recuerda que arrojar basuras a los ríos o a las vías es considerado un delito con consecuencias penales y administrativas. Bueno, en caso de sorprenderlo en flagrancia, arrojando las basuras a las fuentes hídricas, se puede ver con una captura por parte del Código Penal Colombiano en el artículo 332, que es contaminación ambiental. Eso en cuanto a lo penal, en cuanto al administrativo, por parte del Código Nacional de Policía, se le puede imponer una sanción, una multa general tipo 4 que oscila entre los 890 mil pesos más o menos. Terminada la jornada de limpieza, la Secretaría de Desarrollo Económico hace las siguientes recomendaciones. Invitamos a los sanjileños a que tomemos conciencia de no arrojar estos residuos, ya que pues ustedes saben que esto es un fuente principal de contaminación. Además, invitarlos a que no arrojemos las basuras en las vías, ya que cuando se presentan las jornadas de lluvia, pues estas son arrastradas y son dispuestas entonces en los ríos, en las quebradas. Entonces, los invitamos a que tomemos conciencia de no arrojar los residuos ni en las fuentes hídricas ni en las vías para que estas no sean arrastradas por las lluvias.